Mojarra Eléctrica Y goza mi gente y goza caliente Que aquí viene mojarra con toda mala gente Para que rompa, rompa, rompa el suelo Para que azote, azote, azote la maldosa Para que rompa, rompa, rompa el suelo Para que azote, azote, azote la maldosa Quítate la mesa, mira pa'l frente Dime que tú tienes otro suite diferente Mira que mojarra se te viera de frente Si tú te despidiste tan baile caliente Mira pa' que aprenda, goza mi gente Mira que yo soy lo que no baila caliente Mojarra se viene con poder pa' la gente Para que rompa el suelo bailando Para que azote, si rompa el suelo bailando Para que azote, si rompa el suelo bailando Para que rompa el suelo bailando Si rompa, que rompe, rompe el suelo Azota, me azota, me azota, me la maldosa Rompe, que rompe, que rompe, rompe el suelo Azota, me azota, me la maldosa El suelo pero que rompe, rompe El suelo pero que asota, asota El suelo pero que rompe, rompe, rompe El dueño pero que asota la baldosa El suelo vengo con la mojarra Pienne del bar rompe Vengo con todo el power El suelo para mi gente, gente Pienne del bar Para todo el continente El suelo y lo he ¡Bandosa! El suelo ¡Vamos! ¡Bandosa! Sota, mazota, mazota, mazota El suelo y siente, siente, siente El sueño y siente, siente, siente ¡C millennio! Llega y rompe, 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 rompe Sube yo todo el power pa' mi gente Y así viene mojarra con poder para gente Y la mojarra se viene con todo el poder pa' la gente Y viene mojarra con poder para gente Para que sientas y te goces todo ese power que está en tu mente Y viene mojarra con poder para gente Para que goces y sientas todo ese amor que está caliente Y viene mojarra con poder para gente Para que cambie la guerra y la paz y la mentira si te sientes Con poder para gente Por eso yo te digo rompe, rompe, rompe el suelo Con poder para gente Rompe el suelo y siente poder para la gente Se siente poder para la gente Los Ils perros somos latinos los que damos y rompe Lo Roberto federalmente Lo Roberto Montero Lo Roberto Montero Lo Roberto Palmuntero Vamos, vamos, vamos Todo el mundo con los puños arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, decía Marta Naxi! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!